Acá tenemos otras. Esta es la blueprint. Mira. Acá hay otra blueprint. Mira. Bienvenidos al mundo de Diana. Mira esta blueprint. Ahorita tú la ves bien, ¿verdad? Pero están en recuperación. Te muestro mi experiencia del por qué a veces nuestras suculentas tienen comportamientos diferentes a según les da el sol. A principio ahí te enseño cómo estaban ellas, lindas. Y ahorita están ya recuperándose. Esta es la recuperación ya. Estoy contenta porque ya reaccionaron. A continuación te muestro cómo estaban. Miren, mire que se fueron poniendo así achurraditas y yo desesperada creyendo que se me estaban muriendo o pudriendo. Vine y les corté su raíz. Les puse canela así de esta y las dejé desesperada. Pero dije, ay, ya se me van a morir mi blueprint. Y pues ya pasó una semana. Y mira, esta ya reaccionó. Esta estaba más achurradita que esta. Y se fueron poniendo así. Chiquitas y achurraditas. Pero mira, ya reaccionó. Yo fui a investigar ahí en Google y mire que ya me informé. Y es el calor, mucha calor. Aquí está haciendo demasiada calor. Y pues ellas son de sol, pero no tan fuerte. Y creo que el lugar en que estaban les molestó bastante. Pues ya estoy alegre porque miro que ya esta ya reaccionó más. Y yo veo que estas sí que estaban más achurradas. Pero ahí van. Entonces ya ahorita lo que voy a hacer es ponerlas aquí así. ¿Verdad? Ya ahorita yo creo que ya les puedo echar agua para que se hidraten porque mira, está algo deshidratada. Sus hojas están blandas. A esta la vamos a poner aquí. En esta macetita. Creo que ya las puedo poner para que ellas vayan reaccionando. Ya estoy alegre porque según yo, ay, se me van a morir o ya se me murieron. Dije yo, pero no. Hay que ir a investigar, mira, para que ayudemos a nuestras plantitas. Espero que te ayude a ti también mi experiencia porque es una de mis experiencias que yo hasta desesperada estaba porque dos de las mismas, imagínense. Y bueno, ya están reaccionando. Y las experiencias pues quedan de aprendizaje, ¿verdad? Tal vez yo no me di cuenta del sol que estaban recibiendo y cuando ya miré, ya ellas estaban defendiéndose. Así ellas se defienden, así se cierran. Otras lo que hacen es abrirse cuando quieren más sol. Más estiran. Pero ellas no, ellas se cierran. Mira la reacción de cada una. Otras se etiolan buscando el sol cuando no lo tienen, ¿verdad? Bueno, espero que la información te haya gustado. Y si hay algo que tú me puedes decir ahí en los comentarios, algo que necesito hacerles más, pues díganme ahí. Yo se los agradeceré porque aquí estamos para aprender. Siempre hay algo nuevo que aprender. Entonces, sin más, te veo en otro video.